Fíjate que acá no se ha hecho una revisión de lo que fue la unidad popular como fenómeno cultural. La unidad popular está asignada por las colas, por todas esas cosas que cuenta la gente en el barrio alto. Yo nunca sufrí hambre, no sabíamos qué hacer en mi casa con tres, cuatro, cinco pollos, nunca en mi vida han tenido, solamente pollos tenían, pero nunca han tenido tantos pollos. Pero no se ha hecho una revisión del fenómeno cultural de la unidad popular, de la multiplicidad de sujetos, de subjetividades que se movían, ponte tú, alrededor de la unta de ese edificio. El actual de Goportales. Exacto, los hippies, los gays, la Jota, todo eso convivía, te fijas, y convivía en una fusión interesante. Confrontada, sí, pero ¿qué problema y qué miedo le tiene a la confrontación si la vida es eso? A la diferencia, porque este país de alguna manera la dictadura lo dejó uniformado, no solamente en las cabezas, sino que en la forma de vestirse. Tú subes al metro y es gris, beige. Pero si tú piensas, a ver, si tú piensas que, si no hubiera habido dictadura, ¿tú piensas que hubiera sido distinto? De todas maneras. Sí, de todas maneras, pero claro. La capacidad de aceptación de lo distinto y lo así. Tiene que ver, evidentemente, con esta máscara, máscara de chilenidad, ¿cierto? Donde las cosas se ocultan, digamos. Esto no se muestra en tanto no tenga valor de mostrarse, en tanto no existe una producción cultural que avale lo que está diciendo este tipo en la televisión, como son mis libros, por ejemplo, y mi, entre comillas, fama de escritor fuera de la frontera. ¿Te fijas? Yo creo que ahí es el único punto en el cual se me invita. ¿En tanto eres escritor? En tanto soy escritor y soy productor de cultura. Si fuera nadie, nunca, jamás, jamás. Ese es el doble estándar. Todo bien.